No pasan de arreglar, no está mal Después no quieras, pero yo por tu suerte Va a ser mi tarde cuando quiera regresar Cuando te aburrías Y en esta uva Y en la puerta Después chiquita no te sientes ahí Y en la puerta Y en esta puerta, mi amor Yo no te pienso detener Cuantos capricios no te voy a comprar Y en la puerta, mi amor ¡Suscríbete al canal!